Buenas tardes Ana María y buenas tardes a todos y muchas gracias por haberme compartido tu tiempo para poder contar algo de lo que hemos hecho en conjunto. Ana María, por favor, la siguiente. La siguiente. Bien, el Instituto CINCI es un instituto de investigación científica vinculado al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. Nosotros hemos generado un modelo de trabajo para estudios técnicos y científicos que nos aporten, por supuesto, y que soporten estos procesos del conocimiento de productos forestales no maderables y algo muy importante que se ha mencionado todo el tiempo, que son las cadenas de valor, que sean, por supuesto, sostenibles y además que ayuden a fortalecer la base de la organización, de las organizaciones comunitarias locales que existen. Yo quisiera decirles aquí de manera muy rápida que partimos de un conocimiento local y de una conversación horizontal que mantenemos día a día con esas comunidades que trabajan con nosotros en diferentes partes de la Amazonia, como lo vamos a ver más adelante, trabajamos un inventario forestal, nosotros tenemos un herbario bastante grande y hacemos siempre buenas salidas de campo. Identificamos esas especies de productos forestales no maderables con valor de uso, no solamente con las comunidades, sino también con procesos científico-técnicos que nos lleven a identificar realmente la capacidad de soportar ese producto forestal no maderable. Tenemos estrategias de mercadeo y encadenamiento productivo y finalmente en algunos casos generamos planes de manejo y estudios técnicos para lograr la sostenibilidad del mismo recurso, del mismo producto. La siguiente, por favor. Bien, en esta diapositiva yo quiero mostrar varias cosas. Uno, decir en dónde estamos trabajando con productos forestales no maderables con el apoyo del GEP6, del ASL, que menciona, por supuesto, Ana María. Y están ahí las especies que tenemos, pero además de esto yo quiero decir que en Colombia el 60% de la deforestación infortunadamente cae en estas zonas de la región amazónica. De manera que estos temas de restauración productiva que nos llevan a los productos forestales no maderables, pues son totalmente claves e importantes en varios temas. Uno, en la conectividad, por supuesto, que tienen que tener los bosques, en la sostenibilidad misma ambiental de la región amazónica, en la estabilización de la frontera agropecuaria, que es un tema bastante discutido dentro de los escenarios de la restauración y de los temas que tenemos que resolver aquí. Y por supuesto que contribuir con todo esto a la restauración y a la conectividad disminuyendo la deforestación ha sido muy importante. Aquí tenemos más o menos unas 226 familias, 174 mil hectáreas, tres núcleos que son los que ustedes están viendo acá, y 12 mil 641 especies, perdón, hectáreas para permisos cuando las especies provienen de la parte del bosque. No todas son del bosque, hay algunas que están incluidas dentro de los procesos de agroforestería. La siguiente, por favor. Bien, en este tema de la cadena de valor de bioeconomía apoyada por el GEF, nosotros tenemos aquí temas que van orientados hacia los ingredientes naturales que van con una ruta específica para la cosmética, como lo pueden ver aquí, también para cadenas de valor que están organizadas para la nutracéutica y para algunos procesos en los que pueden tenerse cadenas para suplementos de animales y de algunos temas específicos. Acá, pues lo decimos de manera muy gráfica, pero la verdad sí tengo que destacar aquí dos temas importantes. Uno, el del conocimiento científico, otro, el de la innovación y la transferencia de tecnología, porque nosotros, en la medida en que hacemos la investigación, hacemos una transferencia para que las comunidades locales puedan sacar productos con valor agregado que después irán con sus procesos específicos a las diferentes cadenas, como lo voy a mencionar más adelante. Sigue, por favor, la siguiente. Me dijeron cinco minutos, yo aquí voy corriendo. Frente a esas reflexiones, yo sí quisiera decir que el procesamiento local para la adición de valor es un tema totalmente clave, porque requiere una estandarización, requiere llegar a este segundo punto, que es la calidad y la estabilidad que necesitamos de esos materiales para que realmente entren a los temas específicos de la comercialización en empresas que pues así lo requieran. Pero aquí sí tenemos que hablar de un tema de estandarización importante. Y también el tema de la cooperación en actividades de investigación es totalmente importante. Ya he hablado del tema de la conectividad anteriormente, de manera que a través de todos estos procesos que nos llevan al uso sostenible de los productos forestales no maderables y a la restauración específicamente, podemos establecer estos temas de conectividad, conectividad social, conectividad natural, conectividad ambiental, que creo que son temas que deben estar dentro de los procesos específicamente, como muchos lo han mencionado en esta tarde. Finalmente, vuelvo aquí a referirme a la innovación, al diálogo con las comunidades, al conocimiento científico, algo que creo que es totalmente clave hoy en el escenario amazónico con los temas de cambio climático, que son a disminuir las emisiones y a ayudar a la contribución de las NDC, de las contribuciones no determinadas de los países, a evitar que la deforestación siga destruyendo nuestros bosques y a generar algo distinto del extractivismo en cuanto a generar empleo y reactivación económica de la región, fortalecer de esta manera la gobernanza y las capacidades territoriales. Y un tema que creo que es importante para muchos de nuestros países es mejorar de alguna manera la infraestructura para poder hacer una mejor movilización de los productos. Y creo que vamos a la última. Ya. Entonces, para nosotros el tema es que la Amazonia hoy hace parte muy fuerte de la ciencia y muchas gracias por esta oportunidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.